Música 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 El último de este, si no me equivoco Es esperar un helicóptero Música Jorge Delphi, mata a tus perros Si, se me fue trapo, entonces yo creo que Voy a reiniciar la compu Ahí está Música 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 ¡No! ¡Quítense, mierda! ¡No le voy a dar un besito! ¡Ahí no, no hay la molotón! ¡Ahí está! Un besito, en un oscurito ¡Ah, no, no! ¿Vamos por acá? ¡No, no, Nicolás! ¡Mirá, hay un loquito encerrado! ¡Guarda, molotón! ¡Esis, hicimos un atajo! ¡Me asustaste, boludo! ¡Te dije! ¡Guarda, molotón! ¡Boluda, ahí! ¡Somos todas locas! ¡Boludo, le dije! ¡A veces le digo, boluda! Bien, confirmamos que hay que darle dos tiros para que se mueran ¿Por dónde que sale? Depende de... ¡Armabuses! ¡No, no, no! ¡Si le da uno en la cabeza, no! ¡No, no, no! ¡Porra, hija de puta! ¡Cargar! ¡Salí, vos! ¿Quién te invitó? ¿Vení, o qué pedo? ¡Baila! No, yo estuve con el estereo como un... ...tras el ejercicio, gracias. ¡Sí, venga, mierda, te manda, Borussia! ¡No, no, 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 no! ¡Bicho, de nuevo! ¡Bicho, cuidado al Hunter! ¡Y un estante! ¡Sí, hay un estante! ¡Hay un estante, bueno, andas! ¡Andas! ¡A la puta que te parió! ¡Sos un hijo de puta! ¡Lo prendí fuego para salvarme! ¡Henka ha salvado al Hunter! ¡What? ¡No! ¡Henka mató al Hunter y Henka se salvó a Henka! ¡Oh! ¡Porque antes de que me agarre el Hunter, tiré una molotovia en mis pies! Mira, aquí hay un señal, pero ya no está. Y murió por el fuego. Esto no me inspira con él. Cuando eres tan bueno, que te llamas a vos mismo. Exacto. Esa es la más estrategia. ¡Pero no entrés así! ¡Porque puede haber eso! ¡Díselo, llevó! ¡Eso era lo que estabas corriendo al lado mío! ¡Sí, eso era lo que yo estaba esperando que apareciera! Pero bueno, el burro por delante. Pase usted. Cuidado, el negro gordo. ¡Inmundo! Porque eran todos negros. Gente, no soy racista. ¡No veo una mierda! ¡Dónde está el zombie! Claro. ¡Veo a Mari! ¡Cuando disparo, que cuando despego los... Dale que le doy al interruptor de la puerta. ¡Una hienka! ¡No, por favor! ¡Córran, eso sí! ¡Mierda! Bueno, vale. ¡Una hienka con el bordequín! Me está entiendo también. ¡Y ahora! ¡No! ¡No! ¡Te haces quemar conmigo! ¿Quién fue el hijo de puta? ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¿A dónde? ¡Acá! ¿Dónde está? ¡Ayuda! ¡Ayuda, güey! ¡Ayuda! ¡Dónde llega el fuego! ¡No! ¡Es gigante! ¡Sombré! ¡No! ¡Esperá! ¡Sarí! Me empujó. Lo hacía atrás de un shock. Posiblemente no me tengan... Me puse la cara de Ricardo. ¿Te acuerdas Ricardo? ¿Cómo se llamaba? Ricardo, mira. ¡Lo está pisando! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Por acá? ¿No era Roberto? ¡No sé! ¡Roberto! 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 Tengo una cara de Ricardo. Alguien que se muera así lo puedo ver. Es super divertido esto. Así me puedo ver. ¡Qué sé! Hay una nena que llora. No es una nena. ¡Más tinta, ¿ves? ¡Más tinta, ¿ves? ¡Más tchota! Sí. ¡Hola! ¡Sofy, sofí! ¡Vení, vení, vení! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está la nena, hija de puta! Ah, bueno, no. Ahora con la witch ya, ¿no? ¡No! ¡Ay, pichos le pegué. ¡Pichos feo! ¡Pichos feo! ¡Una chazo le pegué! ¡La corté para siempre! ¡Pichos espina! ¡No! 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 ¡Por Dios! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado el splinter! ¡Voludo! ¡Le cerraste la puerta en la cara! ¡No lo puedo matar! ¡Oh, una molotov! ¡Más fuego! ¡Qué rico! ¡Ese no fui yo! ¡Yo todavía la tengo! Primero me acabo de hacer curar ¿Se quema la puerta? Sí, no puedo pasar ¿Aca si ya lo sigo? Sí, pero si paso me muero porque no tengo vida No señor, no tengo vida No tengo vida, 75 ¡No tengo vida! Igual no hay nada también ¡No! ¡En toda la jeta! Me choqué la puerta como no veía Hice la gran Sophie con el ascensor Pero moríte, un poco Chau, nos vemos, nos vemos ¡No, corre carreras! ¡Vos vamos a bajar las escaleras! ¡Vos vamos a bajar las escaleras! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¿Qué tal? ¡No! ¡No! ¡Cómo entras acá hijo de puta! ¡Metan palza! ¡Metan palza! ¡Hachazo! ¡Te pego! ¡Te pego! ¡No! 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 ¡No veo! ¡Una chota! ¿No? ¿Si estoy disparando a mi compañero o...? Es que, dejemos hacer... Ah, yo le disparo a todo lo que se mueve A veces le doy y a veces... Yo no dejo solo ningún pelotudo o pelotuda, aviso ¡Legüita! Lo vengo siguiendo desde hoy pero como no tenía nada de vida ¿Por qué sabe que lo veo a Nico? ¡Está cogiendo boludo! ¡Epa! ¡Buena! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me refiero a... ¡A caminar! ¡Al pelotudo que está rindiéndote! Fue Vicente por la ventana, yo... ¡Yo soy fraquito! ¡Siempre que lo veo, está cogiendo! ¡Ganador! ¡Ganador! ¿Y lo ves muy seguido? ¡No! ¡No! ¡No llegué a la barba de Montekin! ¡No! 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 ¡No!